La Semana Santa de Almagro es uno de los testimonios más valiosos del patrimonio histórico y cultural de la ciudad en Cajera. Sin duda, uno de los eventos religiosos festivos más importantes y característicos de Almagro. Con la finalidad de dar a conocer su historia de la mano de las seis hermandades almagreñas, el Ayuntamiento de Almagro ha organizado la exposición Recuerdos de Hermandad. La exposición está formada por túnicas, aderezos, imágenes, complementos, atributos, cedidos por particulares y hermandades. Así, podemos ver documentos de origen de la Hermandad de la Veracruz que datan del siglo XVI y XVII, el pelo de la anterior imagen de Jesús rescatado que desapareció en 1936, el resucitado que procesionó hasta 2007, itinerarios de hace muchas décadas, documentos escritos a manos de las guardias de las compañías romanas, sables, libros de actas, la túnica del Señor de San Juan que data de 1940, medalla del Nazareno de la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas, de 1900, fotografías de santiaguistas a caballo, la ayadema de la Virgen de la Soledad de 1930 o el boceto en terracota del actual rostro del Cristo yacente de la Hermandad de la Soledad. La exposición Recuerdos de Hermandad permanecerá en la Sala Jacobo Fuguer del Almacén de los Fucares hasta el próximo 20 de abril.